Lucas Capítulo 18 Y versículo 35 Cuando lo tenga me contesta con amén De esos amén de guerra Amén La palabra la leemos honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Dice así Aconteció que acercándose Jesús A Jericó Un ciego que estaba sentado junto al camino Mendicando Y a oír la multitud que pasaba Preguntó que era aquel Y le dijeron Pasa Jesús de Nazareno Entonces dio voces diciendo Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y los que iban delante Le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Entonces deteniéndose Mandó a traerle a su presencia Y cuando llegó le preguntó Diciendo ¿Qué quieres que te haga? Y le dijo Señor Que reciba la vista Jesús le dijo Recibe Tu fe Te ha salvado Y luego Vio y le seguía Glorificando a Dios Y todo el pueblo Cuando vio aquello Dio alabanza a Dios Oramos en esta tarde Gracias Señor Tu presencia está aquí Dios mío en esta tarde Padre úsame como un instrumento Para tu gloria Señor Y siempre Dios mío Te daremos toda gloria Padre En esta tarde Señor Que mi espíritu Dios Se conecte al suyo Dios mío Que habemos palabra Dios mío De fortaleza Dios Palabra que Dios mío Nos levante Dios mío Nos restaure Nos sane Dios mío En esta tarde Señor Aleluya Señor que hayan ángeles Alrededor de este lugar Padre Yo sé que tú estás aquí Dios mío Oh bendice Bendice Padre Bendito esta palabra En el nombre de Jesús De Nazaret Puedes sentarse Amado No sé que hay calor Pero yo siento algo Que quema No sé pero que hay algo Amado que Siente uno que Que lo quema El cuerpo Madre hermana Queremos en esta tarde Amado Predicar con el tema ¿Qué quieres Que yo haga por ti? Santo Cuando leemos Amado este libro De Lucas Y leemos Mateo Marcos Vemos que estos Tres libros Amado El mismo enfoque Lleva y es Cristo Aquí están Todos los milagros Que el Señor hizo Todo amado Aquellas cosas Que el Señor hizo Cuando estuvo En esta tierra Hay algo Que me impacta Amado hermano Es que Jesús Amado Donde llegaba A la aldea O lugar que Jesús Llegaba Algo pasaba En aquel lugar Amado hermano Algo sucedía En aquel lugar En aquel lugar El que estaba Ciego miraba El que estaba Que no podía caminar Caminaba Amado hermano Aquel hombre o mujer Que tenía una enfermedad Cuando Dios Pasaba por aquel lugar Amado hermano Algo pasaba En aquel lugar Y ese es el mismo Dios Amado Le servimos El mismo Dios de ayer Ese es el mismo Amado hermano Cuando vemos Amado Este libro El autor es Lucas Y usted sabe Que Lucas Era un doctor Muchos le dicen Lo conocen Como el doctor Lucas Pero también Un apóstol Un seguidor De Jesús Y cuando yo leí Esta historia Amado Preciosa Que hemos leído Amado Me impactaba algo Que en el libro De Lucas Lo dice bien diferente Que en el libro De Mateo Y Marco Dice en la Biblia Amado hermano Que Jesús Venía pasando Amado Por una ciudad Que se llamaba Jericó Y usted sabe Que es el lugar De Jericó Que pasó Muchos años atrás Usted conoce La historia Y dice que cuando Jesús iba pasando Por ese lugar Amado hermano Había amado Un ciego Que estaba pidiendo Limosna A la orilla Del camino Cuando Jesús Amado Va pasando Por ese lugar Pero algo Que yo aprendo De este hombre Amado hermano Hay una bien Enseñanza Tal vez He escuchado Muchas veces Esta predica Pero en esta No tarde Vamos a aprender Algo bien diferente Amado Tienes palmas Aquel que vive Y reina Por los siglos De los siglos Me impacta Amado hermano Que cuando Él escucha Dice este ciego Aquella voz Aquella multitud Y dice Pregunta ¿Qué es lo que Está pasando acá? Y la gente Le dice a él Va pasando Jesús De Nazaret Cualquier persona Amado ¿Sabe algo Que yo aprendo Acá amado hermano? Que la gente Que andaba con Jesús No sabía Con quien caminaba Y aquel ciego Amado hermano Él si sabía Quien era Podía ver Quien andaba Estaba en ese lugar ¿Sabe algo Amado hermano? Hay gente Que camina Amado Puede venir a la iglesia Pero no sabe Amado Cuando está El poder de Dios Y yo Yo aprendo algo De este ciego Amado hermano Que este ciego Amado hermano Él no veía Pero si sabía El que andaba En la multitud Allá estaba Jesús De Nazaret Allá estaba El que lo iba a sanar En esa tarde La gente Amado Con dos ojos No podían ver Quien andaba con él Y cuidemos Lo que nosotros Tenemos en esta casa Cuidemos Amado hermano Si nosotros Que estamos sirviendo Allá atrás Amado hermano Nos quebrantamos Al poder de Dios Amado hermano Hay algo especial En este lugar Y ese es el poder De Dios Amado hermano Y si ya no lo sentimos Hay que preocuparlos Amado Hay que preocuparlos Porque los tiempos Son delicados Amén Gloria a Dios Y al oír La multitud Este hombre Amado Pregunta Quien pasa Dijo Pasa Jesús De Nazaret Méndigo Y ciego Yo no sé Si usted tal vez Amado Tiene un problema En un ojo Una basura Amado Como sentimos Amado hermano Imagínese Este hombre Amado Estaba ciego Pero estaba En el mejor lugar Muchos años atrás En ese mismo lugar Onde estaba Estaba En las murallas De Jericón Y usted conoce Bien la historia Amado hermano De que eran Unas murallas Inmensas Que la gente Pensaba Como esas murallas Iban a caer Pero Jesús Le dijo algo Que me impacta Le dijo El último día Den siete vueltas Suenen los tambores Y gritan En ese lugar Que esas murallas Van a caer En otras palabras Ese ciego No estaba En cualquier lugar Estaba en un lugar Onde muchos años atrás Dios había hecho cosas Su presencia Está aquí Y este hombre Amado hermano Cuando amados Le dijeron Pasa Jesús Él no se quedó quieto ¿Sabe algo Amado hermano? Aprendo algo Bien impactante De este hombre Amado Que cuando él Escuchó Él no se quedó quieto Él empezó A clamar Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y que 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 la gente Hizo Amado hermano Le dijeron Caete Muchas veces Hay gente Que le va a decir Hermano No No adore de esa forma No hermano Usted cuando viene A la casa de Dios Véngase con todo Adore a Dios Amado hermano Y los que iban Adelante Le respondían Para que callase Pero él Clamaba Diciendo Hijo de David Que hay misericordia De mí Él no se quedó Callado Saben que hay momentos En la vida Amado hermano Como cristiano Que nos vamos a topar Hoy amado Que vamos a pasar Dificultades Hay momentos Amado hermano Que no hay deseos Ni adorar Hay momentos Amado hermano Que no hay deseos De nada Pero algo Yo he entendido Amado hermano Cuando yo no quiero adorar Yo busco a Dios Amado Si no puedo De rodillas Metilo de barriga Y saben que lo que este hombre Hizo Amado hermano Que él no se quedó Que él empezó a clamar Matura Y dijo Hijo de David Que hay misericordia de mí Y que Dios le dijo a Jeremia Le dijo Jeremia Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Y ocultas Si aún tú no conoces Amén El hombre empezó a clamar Con una voz del cuello Amado hermano Se tiró al peso A clamar Pero entonces Por eso la gente Que andaba alrededor de Jesús No se daba cuenta La gente que andaba alrededor No se daba cuenta Que ahí andaba El dador de la vida Usted sabe que en el antiguo tiempo Mucha gente se dio Se dio a Jesús Para que le dieran a comer Para que le hiciera una sanidad Pero imagínese Este hombre está ciego Esperando que le dieran A limosna Pero el amado hermano Él empieza a clamar Mucha gente le va a decir Hermano ¿Por qué ahora por ese Por su hijo? Hermano ¿Por qué estoy hablando Por esos tantos años? El tema que le he puesto ¿Qué quiere que haga por ti? Hay gente que le dice No hermano Ya no jore Usted no escucha a esa gente Hermano Usted escucha a Dios Amado hermano Hay cosas que Dios nos pasa Dificultades Procesos Todo hombre y mujer Pasa dificultades En el evangelio Pasamos de enfermedades Pruebas Luchas Dificultades Pero ¿Quién nos dijo Amado que el camino Del Señor Es un camino Color de rojo? Si aquí se sufre Aquí se llora Pero en esta tarde El Señor le dice A la iglesia ¿Qué quieres que yo haga Por ti? ¿Y sabes que esta palabra El Señor me lo confirmaba Durante la semana Con mi hermano Alfredo En una madrugada ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Muchos años hermano Orando por él No lo veo Pues no se canse Sigo orando Muchos años hermano Estoy orando Y ya no puedo Usted continúe orando Aleluya Que hay un momento En el cielo Amado hermano Cuando tus oraciones Que hay una respuesta ¿Qué dice Salmos 34 15? Los ojos de Jehová Están sobre los gustos Y atentos sus oídos Al clamor De Dios Y ustedes hermano Yo tengo años De estar orando Yo también hermano Pero si yo les puedo Creer a un Dios Con los ojos cerrados Es a Jesús de Nazaret Usted está pasando Una enfermedad Ahorita dice hermano Los doctores dicen esto Estos son los doctores Hay un doctor de doctores Que estén los cielos Él tiene la última palabra Amado hermano No es lo que el doctor De Renal dice Aleluya Así es Así es Ese es nuestro doctor Amado hermano Como parece que nuestro pastor Decía ayer Algo bien impactante Aprendamos a tener Amado Experiencia Nosotros personales No que nos dicen En Youtube Amado En Facebook Nosotros tenemos Que tener Esperanza Amado Con el Espíritu Santo Aleluya No crea que estoy Estoy sudando Porque estoy Santo Aleluya Poderoso Cristo Santo el que vive Aleluya Dice la Biblia Que a la tierra A la presencia de Dios La tierra tiembla Y nosotros somos tierna Aleluya Gloria a Dios Y a los que iban adelante Y le arrepentían Para que callasen Mas le clamaba Hijo de David Ten misericordia de mí Entonces Jesús Deteniéndose Lo mandó A traer en su presencia Cuando llegó Le preguntó Diciendo ¿Qué quiere El que haga por ti? Aleluya ¿Qué quiere El que haga por ti? Aleluya Ustedes hermanos Tengo años Llorando por un trabajo Y de un nuevo trabajo A ver Algo imposible Para Dios A ver Algo imposible Para Dios Tengo la enfermedad Que tengo años Y Dios No hermanos A ver Algo imposible A ver Que yo he entendido Una cosa hermano Yo cuando viene Una enfermedad A mi vida Yo no la veo Como la enfermedad Yo digo Algo Dios va a ser Algo Dios va a ser De aquí Entonces el Señor Esta tarde Los pregunta A nosotros ¿Qué quieres Que quieres que haga yo Por ti? Él es el mismo Dios de ayer Él no cambia Él sigue siendo El mismo Si hay momentos Que en este caminar Son difíciles Pero algo Tenemos que entender Amado Que no estamos solos Tenemos a Jesús Con nosotros Y si lo tenemos A Él Tenemos todo Amado hermano Él es todo En nuestra vida Amado hermano El hombre instantáneamente Le dijo Que yo pueda ver Y los que iban Alrededor de Jesús No se daban cuenta Todavía La mujer Del flujo de sangre Decía Si tan solamente Yo tocaré El borde De su manto Yo sé Que seré sana La multitud Apretaba Una mujer Que 12 años Con una enfermedad Y ella decía Si tan solamente Yo tocaré El borde De su manto Yo sé Que voy a ser sana Y aquella mujer Yo me imagino Cómo esta mujer Y su amado Para llegar Y tocar el borde Del Señor Y cuando ella Toca el borde Dice Alguien me ha tocado Del Señor Pero los apóstoles Le dicen Señor Por la gente Te aprieta Y tú dices Que alguien Te ha tocado Y él le dice Porque de mí Ha salido poder El cielo Le dice Señor Que yo pueda ver Gente que ha tenido Problemas Amado hermano Y ha sido Operada a los ojos Sabe Que difícil Es decir Amado Verso Lo que uno Y imaginen Los dos ojos De este hombre No podía ver Pero esa tarde Ese hombre Se iba a topar Amado Con el dador De la vida Con el todo Poderoso Y le dijo Señor Que yo reciba La vista Y Jesús Le dijo Recibela Tu fe Te ha salvado Es tan importante La fe En nosotros Amado Como iglesia Del Señor La fe Es algo Primordial En nosotros Porque la Biblia Dice que Sin fe Es imposible Agradar a Dios Es imposible Amado Podemos venir A la iglesia Pero si no hay fe Yo sé que Está cansado Hermano Yo tengo Hombres También Ya los vamos Ya los vamos a ir Pero déjeme Amado Dime unos minutos Que es lo Que esto está bueno Porque el Señor Nos está preguntando Que quiere Que yo haga por ti El Señor Está aquí Hermano Él está En este lugar Por eso Cuidemos Esta casa Y usted Sabe Que esta gente Amado Que estaba Ciega Que estaba Cojo En el Antiguo Testamento Dice En Levítico 21 18 Porque ningún Varón En el cual Haya Defecto De acercar Un varón Ciego Cojo Mutilado Dice que Esa persona No podía Servir en nada En otras palabras Estaba apartado Este hombre Amado Cuanto tiempo Llevaba ciego Pero esa tarde Se topó Con Jesús De Nazaret Y es que Amado Todos nosotros Hemos tenido Un encuentro Amado En un tiempo Nosotros Estábamos ciegos No mirábamos Pero más ahora Amado Nos ha resplendecido Esa salvación Gloriosa Dale palmas Que vive Y reina Con los hijos De los hijos La ceguera espiritual Es una condición Dice que tiene Una persona Cuando no puede Ver o comprender Su mensaje Aunque Dios Esté obrando A nuestro alrededor Buscamos Y mostramos Su gloria Algunas personas No pueden Percibir su obra Ejemplo En la Biblia Le voy a poner Jesse Cuando dice Que los sirios Rodean El lugar Donde estaba El liceo Y como vio El criado El liceo El miraba Un problema Es que con los ojos Amados Naturales No lo vemos El problema Pero con los ojos Espirituales Vemos Vemos más allá Nosotros Y eso es lo que Nosotros Tenemos que ver La gente Que estaba Con Jesús Nunca sabían Con quien andaba Se dieron cuenta Hasta cuando El ciego Fue sano Santo Dios Poderoso Cristo Jesús Y miren lo que dice El 43 Y luego le vio Y le seguía Glorificando Y todo el pueblo Cuando vio aquello Dio alabanza A Dios Amén Si vio que este pueblo No se había dado cuenta Con quien andaba Pero el ciego El ciego Vio quien andaba Con ellos El pudo ver Más allá Amados hermanos Que los ojos Naturales Mateo 9 27 Dice Pasando Jesús De ahí Le siguieron Dos ciegos Dando voces Diciendo Ten misericordia De nosotros Hijo de David ¿Por qué era Que en estos tiempos En la iglesia Cuesta del milagro ¿Por qué se era? Mateo 9 28 Dice Pero Jesús Volviéndose Y mirándole Le dijo Ten ánimo Tu fe Te ha salvado Y la mujer Fue salva Desde aquella hora Es que Miren hermano Hay que orar Por nuestros pastores Que Dios lo mantenga En esa búsqueda Continua Porque sabe algo Vamos por el camino Correcto Amado hermano Que haya esa búsqueda Siempre Yo sé que esta carne No quiere Y que no quisiera Estar bien comido Esta hora Que no quisiera Estar cafeteado Pero amados hermanos Esta carne Necesita Que mengüe Nosotros mengüemos Y que el espíritu Crezca Amado hermano Eso necesitamos Nosotros Lucas 7 50 Dijo Pero él le dijo Mujer Tu fe Te ha salvado Vete en paz Concluyo Le cuento Le cuento al hermano Para que el hermano Le ayude Y le dice No hermano Para que si Oran dos por eso Usted mantenga Se orando Porque usted sabe Lo que usted Le ha pedido a Dios Si este hombre Se verá callado La gente que le decía Calla este hombre No sigas Hablando No tiene la sanidad Él peleó Por su sanidad Cuando él Escucha la voz Él dijo Algo Va pasando Por aquí Y tal vez Él ya había Escuchado Jesús de Nazaret Porque amado Jesús Cuando usted lee La Biblia Y se da cuenta Que Jesús En Israel Hizo Tanto Él hizo Prodigios Y milagros Y es el mismo Dios de nosotros Madre hermana Lo que pasa Es que no tenemos Hermano Nos da un dolorcito Medio Vamos al doctor Y cuando venimos Del doctor Señores Aquí estoy No hermano Hay que consultar Primero a Dios Nosotros tenemos Un doctor De doctores Que se llama Jesús de Nazaret Él es nuestro doctor Hablando Imposible Para Dios Pero el problema Como decía Nuestro pastor Es la mañana Es una realidad Hermano Que queremos Que venga un predicador Y nos estén profetizando A ver que me dicen En el oído Mi hermano Si hay una profecía Más grande Que es esta Mire Leer esta palabra bendita Que aquí está la vida Que el mapa Que lo lleva al cielo Iglesia Esta palabra Esto es lo que Nos lleva al cielo Bueno ¿Cuántas profecías A mí nos han dado? Ninguna profecía He cumplido Que ser honesto Amado Profecía Pero se llama Un montón No habló Dios Hermano Habló la emoción Pero cuando el Espíritu A usted le habla Por las madrugadas Y le da un sueño Amado Usted ve lo cumplido En su vida Iglesia Tenemos que tener Nuestras propias Amados Experiencias Con el Espíritu De Dios Porque a veces Hermanos Estamos viendo En Youtube Y en Facebook ¿Qué es eso amado? Aquí hay algo Más especial Es la palabra De Dios ¿A quién le da amado? Si ya oíse O como decimos Si el predicador Me ha predicado Y no profetizó No lo vuelven a llamar Porque no profetizó ¿Y cómo le hubiera Echar una mentira A alguien A uno hermano? Si Dios no ha hablado Hay del que Dicen Que Dios habló Y no habló Y él le contara A las profecías De que yo Empecé en Evangelio Y me da Y hermano Simplemente Dios no habló Aleluya Pero aprendemos Algo de este hombre Amado A no rendirnos No se rinda Por nada Que venga Lo que venga Si hay momentos Amado Que como cristianos Que no queremos Ni venir No saber nada Como cuando Amado Elías En que va Y no saber nada Continuemos Témosle para adelante Amado Porque el rey De reyes Está a las puertas Amado Y Cristo viene Por la iglesia Póngale Sobre eso Aleluya Es como hay gente Que anda buscando Que le profetice Andan en iglesia Y iglesia A ver donde me meten Una mentira No Hay que leer la Biblia Y hay que meterlo Con el Espíritu de Dios ¿Usted cree que todavía Dios no habla así? Dios habla Amado hermano Dios habla por nombre Todavía Amado hermano Él es el mismo Dios de ayer El más cambiado Iglesia Es de nuestro Dios Dele palmas al rey Gracias al Espíritu de Dios Y ánima Que bendice Esta tarde Dios mío Bendice a la iglesia Padre Gracias papito Dios Te adoramos Señor Aleluya Bendiga a los hermanos Padre Santo A cada hermana Dios mío A cada niño Señor Al pastor Su esposa Dios mío A los diáconos Señor Aleluya A los de la junta Bendice a los padres Bendito Ayúdanos Señor Danos fuerza Danos fortaleza Dios mío Gracias Señor Te adoramos En esta tarde Gracias papito Dios Porque hasta aquí Podemos decir Evenecer Evenecer Hasta aquí Nos has ayudado Gracias Señor Gracias por esa presencia Señor En este lugar Dios mío Gracias Padre Gracias Señor Estamos en victoria Señor Gracias papito Dios Te adoramos En esta tarde Señor Te damos gracias Recibe la honra Padre La gloria Todo es suyo Señor No tenemos nada Gracias Que es mi Dios Eterno Dele palmas Al Señor Amado Dele palmas Porque el Dime Y reino Con los siglos De los siglos Sigamos adelante Amado No lo detengamos Con nada Le damos mucho La Biblia Sabe que yo Yo he aprendido algo Amado En la Biblia Diario Una hora Y usted era hermano Si me da sueño Si hermano No le voy a mentir Si me da sueño Pero ahí es donde usted Tiene que ir escarlando Amado Dejamos la Biblia Aquí hay tantas cosas Amado En esta palabra Hermosa Por eso él dijo Escudriñar las escrituras Porque a mí me parece Que hay que encontrar La vida eterna Es necesario hacerlo Amado hermano Porque si no Es peligroso Amado hermano Los tiempos Estamos en los últimos tiempos Amén Hasta aquí mi tiempo Vamos a nuestros pastores Y sigamos adelante Gloria a Dios Gloria a Dios